Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estare seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso si me interesa eh. Amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que sería el próximo Pasa Elite del mes de agosto, que gracias a nuestro amigo FF Data Miner ya nos ha filtrado lo que sería el trailer oficial, tanto como las recompensas que se los voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí. Como pueden visualizar por aquí tenemos lo que sería el trailer oficial del próximo Pasa Elite del mes de agosto, que llevaría por nombre Espantapájaros, si no me estoy equivocando no tengo información 100% oficial de cómo es que llevaría el nombre este nuevo Pasa Elite. Pero por aquí les estoy mostrando lo que sería el trailer oficial, que por cierto todos los créditos a nuestro amigo FF Data Miner ya que él nos ha filtrado lo que sería el próximo Pasa Elite del mes de agosto, junto con todas las recompensas que las skins se ven demasiado épicas. Para mí lo personal le daría un 10 de 10 a lo que sería la skin masculina, la skin femenina sí le daría un 8 de 10. De igual manera voy a pasar a mostrarles lo que sería la pre-venta o bueno la pre-orden del Pasa Elite del mes de agosto, que sería este skin de granada como la pueden visualizar por aquí. Este sería la pre-orden o la pre-venta del Pasa Elite del mes de agosto, que la verdad se ve demasiado buena lo que sería la granada. No sé ustedes, háganme saber en los comentarios qué opinan acerca de esta granada. De igual manera mencionarles que por aquí voy a pasar a mostrarles todas las recompensas oficiales de este nuevo Pasa Elite, que se los voy a estar mostrando con un fondo de música. Así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!